¿Qué pasa con el Partido Socialista? Hay ciertas divisiones internas dentro del propio partido, comunicaciones en las redes sociales entre facciones y yo creo que conviene que el Partido Socialista también nos diga exactamente con una sola cara qué es lo que quiere hacer, porque si no es muy difícil reunirse con alguien para no saber muy bien qué es lo que se va a decidir en el Partido Socialista en el futuro. Nos gustaría que ellos también pudieran presentar una opción de verdad y que sea solo una y no dependiendo de con quién habla una. ¡Gracias!